Música Aléjate un poquito al ver qué pasa cuando estás al más de tres pasitos de mi piel probemos tu beco leche yo por pan pero encontrémonos en la mitad no creo resistir tanto la distancia suéltame de mi mano si puedo seguir de pie no habrá sido el paro enséñame hasta el fin un ratito, una hora, un día quiero aprender cómo vivir un segundo sin tu compañía me acostumbré a ser tu sombra y ahora es tan difícil recordar quién soy ven, muéstrame que sale el sol el segundo en el que no me digas no digas nada, entréname desaparece de mi visaje necesito practicar necesito practicar hay miras que sabes y soportaré tener tu fondo en la pared colgada y privarme de tu cara bonita bonita cuéntame de tu mañana si puedo seguir de pie como habrás sido el paro enséñame un segundo en el que no me digas un segundo en el que no me digas un segundo en el que no me digas demuestrame que sale el sol un segundo en el que no me digas un ratito sin tu compañía un ratito sin tu compañía Si puedo seguirte bien, no habrá sido en paz Enseñame a estar sin ti En el mundo, una hora, un día Demuéstrame que sale el sol Enseñame a estar sin ti